Pero mami, me siento pena en pelea ahora Pero mami, me siento pena en pelea ahora Yo sabía que era pena en pelea ahora ¿Qué le dijo un piojo a Tony San? No te agaches que me caigo No, casa de la familia No, no, no No, no Me preguntaron en el censo, me preguntaron en el censo Oigan, me pregunté yo, yo por, 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 por Me trabé Su nombre, su nombre Me llamo Adán Y el de su esposa, Eva Ah, seguramente la serpiente vive como ustedes Suena, Eva El asunto es que están conversando El tenedor y el cuchillo Está conversando ¿Y cómo estuvo el bistec? Ay, estuvo un poco duro ¿Y cómo va a ser? Si, amigo, me gusta el poler de agua Wow, y en eso está cruzando la cuchara Le dice al tenedor ¡Cuchara! 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 Le dice al tenedor Parece que no es cuchara El chista con Miguel Que suena el teléfono Sí, me habla el verdugo Sí, soy el verdugo ¡Ay, no me cuelguen! ¡No me cuelguen! Hasta la serie Ahora, hasta la serie Ahora, hasta la serie Ahora, hasta la serie ¡Cuchara! J-E-J-J-J Gracias.